11.34, estamos de regreso, muy contentos por la visita que tuvimos, de veras, qué lujo haber tenido a Marujita y al Dr. Pepe Valencia, que nos está obsequiando el libro de, ahorita les digo el título, Vivir Sin Envejecer, y bueno, pues es para ustedes, sigan conectándose y sigan llamando a cabina o por nuestra línea de WhatsApp, 333-822-3208. Y 3122-1190, 3647-1883, y yo recordándoles también que, bueno, pues nosotros tenemos unos libros muy buenos en gastronomía que les estamos dando la idea de que pueden adquirirlos, sobre todo hoy, que son días de oferta en la FIL, bueno, pues en la nochecita ya saben que se ponen unos muy buenos descuentos, pero tenemos en la línea a una mujer preparadísima, nutrióloga, que nos va a presentar su libro también, Vida y Salud. Ah, y Juan Pablo Salazar, que son los autores, Marien Gutiérrez, de Vida y Salud. Marien, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Ah, y Juan Pablo, qué gusto saludarte también, son los dos. Ahí está Marien también. Hola, buenos días. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a Juan Pablo y a ti, Marien. Bienvenidos a su programa de la canasta a tu mesa aquí en Guadalajara, donde ustedes están ya en la FIL, Guadalajara, presentando su libro, Vida y Salud. Platíquenos un poquito, cualquiera de los dos, de qué se trata el libro, si tiene recetas de cocina, qué títulos, qué capítulos tiene, contiene y un poquito, dónde lo podemos conseguir todo. Mira, este, el libro es como una introducción a la, a un cambio de vida, de estilo de vida, ¿no? Ajá. Lleva información de nutrición, lleva información de ejercicio, de, de recetas, etcétera. Es un poco lo que Mariana externa en su red social de Vida Fit, lo externa en el libro, más que nada contestando dudas, de las que, con las que vive día con día con sus estudiantes. Sí. Y en esta parte, en donde ustedes hacen como una, un todo con ejercicio para el cuerpo, una nutrición saludable para todo lo que es nuestro organismo y, por supuesto, me imagino que también darán en su libro algunas ideas y, sobre todo, bueno, que la alimentación tiene un que ver, todo, todo lo que, todo lo que nosotros podemos entender y comprender que hay una alimentación sana, una parte del ejercicio que tenemos todos los seres humanos que hacer, nos lleva también a tener un espíritu, una mente, pues, activa, lúcida, estar saludable integralmente, ¿no es así? Claro, o sea, todo, todo esto lleva, es un cambio, o sea, no es un libro de, de nutrición, no es un libro de, de cocina, no es un libro de ejercicio, es un, un libro que te ayuda a llevar ese cambio, a, a, a mejorar tu estilo de vida, o sea, el, el país está cada vez más, o sea, con el índice de obesidad más alto. Y estamos tratando de enseñar a la gente, con toda la información que hay fuera, un poco de, de, de aclarar las dudas que tienen de cómo empezar todo esto, cómo poco a poco ir dando los pasos, este, para que, que, que puedan ir, este, mejorando, ¿no? Tú, mira, durante todo el tiempo que llevo, pues, llevamos los dos en esto, que he visto, como que van saliendo dudas de nuestros pacientes, de gente que conocemos, pero son dudas, eh, no tanto nivel clínico, nivel institucional, sino dudas que, pues, mitos que hoy en día, sabes, que leemos o que ves en la televisión, pues, más que nada lo que hicimos es como, eh, aclarar esas dudas, errores que, que, que sabemos, a, pues, a la vida de la gente, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el libro, pues, plasmar eso, dar ideas, dar tips, eh, pues, como para que todo sea muy fácil y llevadero para la gente. No, y que la realidad, la realidad, Mariene y Juan Pablo, es que las personas comemos todos los días, desayunamos, comemos, cenamos, y esa es la complicación, cómo, cómo comer sanamente, equilibrado, y que la duda es, es que el fulanita me dijo que la dieta de la luna, que fulanita me dice que la dieta de las proteínas, y al ratito tienes el montón de revistas, la, eh, mucha información, y realmente recetas tangibles que puedas preparar en casa para que te cuides, si sepas cuántas calorías o cuánto X y Z, pues, no tenemos. Entonces, me imagino que su libro viene a llenar este hueco en donde las amas de casa o las personas que cocinan, pues, pueden tener, eh, pues, una información veraz con ustedes que, bueno, pues, están todos los días involucrados en este problema, ¿no? Claro, o sea, más, más de lo que quisimos hacer en esas recetas es, es que la gente se dé cuenta que estar a dieta no quiere decir comer, no sé, lechuga con limón y, pues, ya asado todo el día, ¿no? Sí. Que, que tus recetas, este, favoritas del día con día las puedes encontrar en un libro, y la manera de cocinarla sana, o sea, no, no todo tiene que llevar grasa, no tiene que llevar grasa en exceso, no tiene que llevar el, el, el montón de cosas fritas. Por ejemplo, el, una de las recetas más, que más les gusta a la gente del libro es la sopa de tortilla, por ejemplo. Ah, fíjate. Ah, está, está muy, muy buena, claro, obviamente no tiene chicharrón frito, digamos, pero, este, sí, no le pide nada a la sopa de tortilla normal que te encuentras en la calle, ¿no? Ah, pues, luego te voy a pedir que me mandes la receta a nuestro correo para compartirla con nuestro público, y díganos, ¿dónde podemos encontrar su libro? Por favor. Sí, mira, el libro, pues, este, este, durante esta semana lo pueden encontrar en la FIF, y a partir del día de hoy ya lo pueden encontrar en Liverpool, Sambor, en las librerías Gandhi, en fábricas de Francia, VIP, en la Comercial Mexicana y Soriana. Ok, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo el libro Vida y Salud de los autores Marían Gutiérrez y Juan Pablo Salazar. Mil gracias, que estén muy bien. No, a ti, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio, y por nada, invitar a todos los, pues, a todo el público que nos sigan en nuestras redes sociales, como estamos como VidaFit, y pues, que sí, que el libro lo usen, y más que nada, pues, como nos llamamos VidaFit, que el trato en su vida, no creemos que hagan un cambio totalmente a su, a la dieta o su estilo de nutrición, sino que estos tips lo adapten a su vida del día a día, entonces, poco a poco, haciendo pequeños cambios, yo creo que se puede lograr todo. Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Gracias, adiós. Y bueno, nosotros recordándoles que mañana tenemos un evento maravilloso, Navidad, con sentido, esta Navidad que todos los años esperamos, y los niños, cuantas veces vemos a los niños con la carita, yo recuerdo cuando era niña, y de verdad no entendía cómo el niño Dios podía llevarle juguetes a todo el mundo, a todos los niños del mundo, no me imaginaba cómo podía partirse en millones y millones de veces, pero cómo le hace para ir a Rusia, a China, a Estados Unidos, a México, y bueno, era así como este misterio, este halo de misterio y de inocencia que los niños antes teníamos, y que muchos niños, gracias a los papás que les conservan este misterio, este amor de Navidad, pues siguen teniendo. Y cuando nosotros somos padres y hacemos esto mismo que nuestros padres hacían con nosotros, volvemos a vivir la Navidad, y vamos creciendo, y van creciendo nuestros hijos, y entonces dejamos, porque eso nos compete a nosotros, dejamos que el sentido de la Navidad cambie, y empezamos a preocuparnos y a ocuparnos que si el arbolito, que si los adornos, que si la cena, que si los regalos, que el compromiso aquel, que la fiesta, que la posada, que aquí, que el chunche, que qué me voy a poner, y todo eso no es Navidad. Todo lo que es el oropel, con lo que está envuelto, no es Navidad. Navidad es algo más profundo, más del interior, es volver a dejar esa luz encendida, esa chispa de inocencia en nuestro corazón, volver a recibir a ese niño Jesús, que viene a darnos el regalo de amor más grande que nadie nos ha dado en la vida, y que después se transforma en este ofrecimiento de amor de entrega hasta la última gota de su sangre y del agua de su cuerpo para redención, para salvarnos a todos. De esto se trata nuestra Navidad con sentido, y no solamente nos quedamos ahí, sino que ustedes y nosotros vamos a poder hacer una de las virtudes más enormes que tenemos, la caridad, ejerciendo estas obras de misericordia materiales, espirituales y corporales, que vamos a donar un paquete de pañales para adulto, de cualquier talla, a hogares de caridad a C, a darles un poco de lo muchísimo que están necesitando, pues al menos un pequeño sector de nuestra población. Lupita Venegas, una invitada muy especial, Gaby de Alujas, otra invitada súper especial, y su servidora, si ustedes me lo permiten, vamos a estar con tres pláticas, con tres conferencias, llegando a su corazón, con pláticas que no van a ser, que no crean ustedes que vamos a estar rezando, no, porque de verdad, conectarse con Dios no es rezar, conectarse con Dios es platicar, es amar, es actuar, es amorizar, amorizar nuestro pesebre del corazón y repartirlo en la familia y repartirlo con la gente que convivimos todos los días. Así es que los vamos a esperar en el Hotel Guadalajara, Expo Plaza, que está en Mariano Otero, a una cuadrita, menos de una cuadrita de Expo Guadalajara, del mismo lado de la Expo, exactamente enfrente de la chocolatera, ahí exactamente enfrente de la chocolatera, a las nueve y media los estamos esperando, ya tienen su boleto, han traído mucha gente pañales, mil gracias, pero si tú todavía no has traído pañales, háblale a Jessy, anótate en la lista y dile, yo voy a ir, me comprometo, pero no puedo ir hasta mañana para que te anotemos y ahí te esperemos con tu paquete de pañales. Muchas gracias, vamos a un corte, regresamos con más. ¡Gracias!